Que sacó un latigazo que agarró bien parado a Bravo. Veinte minutos y medio, lindo para el empate uruguayo. Gol de Vargas para la victoria chilena. El centro será de la pierna surta de Facundo Torres. Está Cavani, Espera Suárez, también Viña. Ni que hablar que el pelado Cáceres. Arco de la derecha. Claudio Bravo ya armó las parejas dentro del área. Es Porner que va a tomar el equipo uruguayo contra el carril de derecho. Lo va a hacer Facundo Torres. El centro al área. Entran varios, el centro. El golpe de cabeza, Suárez. Gol. Suárez. Gol. Uruguayo Suárez, el matador, el saltenio. El centro de Facundo Torres. Que hace treinta segundos hizo sacudir a Claudio Bravo. Con tremendo remate de izquierda, acá levantó el centro. La peinó Matías Vecino en el primer palo. Y Luis Suárez, de pescador en el mano a mano, le ganó en el forceje de Arturo Vidal. Y se metió en el corazón de larga chica para reventar la garganta para hacer el este, para cortar la sequía del arco ajeno. En veintiún minutos de este segundo tiempo empata Uruguay. La celeste. Uruguay uno, Chile uno. Luis Alberto Suárez, el grito sagrado. Relata Martín Guerreiro. Bueno, al fin, señores. Al fin, gol de Uruguay. Corner del Facu, que por lo alto agarró vecino con su altura. Lo decíamos antes del partido. Entra un hombre alto para desnivelar, tanto en el medio como en el ataque. Y Suárez, cuando no, cuando no funcionaba, cuando todos pedían, bueno, alguna alternativa. Él está ahí. Hizo el gol. Suárez la pescó dentro del área. Hace el empate. Lo merecía Uruguay por méritos. Quedó sentido, Vidal. No sé si algo el VAR va a revisar en esta jugada. Empata Uruguay uno a uno y pone las cosas en su lugar. La bendita pelota quieta. La bendita hidalguía del fútbol uruguayo. En un tiro de esquina, vecino los anticipa a todos. Y el Lucho Suárez, el goleador, el pistolero, aparece como lo que es. Para empujar la pelota dentro del arco, Uruguay no solamente corta la sequía goleadora, sino que de esta forma Uruguay empata el partido. Hacía los méritos necesarios para igualar el marcador. El Lucho Suárez y Uruguay está uno a uno. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.